Buenas tardes, soy José Luis Juan Palacio Sestinoza, director de Museos de la Secretaría de Desarrollo y Humanos Sociales de la Presidencia de la Universidad de Chile. Estamos en el Museo de Guapacalco, el Museo Comité de Guapacalco, que en próximas fechas, es decir, en la segunda quincena del mes de agosto, cuando las escuelas se reincorporen a sus actividades, estaremos trabajando con la Asociación Civil y L. Tiempo en una serie de talleres, carteles, casetas, precisamente de sensibilización, porque este espacio ya entrará precisamente en operación. ¿Qué vamos a hacer aquí? En este espacio tendremos la colección que en este momento están en nuestros datos históricos, las dos colecciones, más aparte la que nos lleguen por parte del Instituto Nacional de Autoporto de Historia, en el otro coro tendremos talleres, actividades y será un espacio para exposiciones itinerantes y exposiciones temporales. Este museo cobrará vida con conciertos, talleres, presentaciones de libros, a partir del mes de agosto y desde luego de aquí arrancaremos en posteridad. Este museo lo recibimos oficialmente en la Secretaría de Desarrollo Humano Social el mes de abril. Cuando lo recibimos, aún así había observaciones en cuanto en uno de los coros, en filtración de agua, en seguridad y en cuanto a instalación en total en materiales. Esto se ha estado resucitando poco a poco, aún todavía hay que dar pendientes y por esas razones nosotros todavía no podíamos operar en este espacio. Sin embargo, no dejamos a un lado la posibilidad de trabajar precisamente con la comunidad y a partir de agosto estaremos precisamente ya utilizando este espacio mientras nos da tiempo de seguir acondicionando el lugar para que podamos tener las colecciones y sean resguardadas adecuadamente. Y pues estén pendientes cuando tengamos precisamente nuestras cartelas de actividades porque una de las iniciativas precisamente al presidente Fernando Pérez es que siempre vamos a crecer juntos.